qué onda buenas tardes primer caso del año nos encontramos en una Silverado 2015 esta Silverado me habían hablado desde el día 31 pero no lo pude atender por los días entonces ya vinimos a checar esta camioneta no esta camioneta trae una reacción como de bloqueo y el motor el motor estaba con una conversión de gas pero pues eso no nos impide el problema si es de antirrobo el problema electrónico y nada que ver con lo que es emisión entonces vamos a vamos a checarlo es una llave con el transponder el 47 abrimos la llave y este caso es interesante porque no despierta el tablero en cuanto giramos llave y chequen lo que pasa se apaga el inmovilizador lo que es el testigo el testigo movilizador que es el candadito ven como se apaga otra vez no reacciona vuelve a prender y el candadito lo que nos indica que se aceptó la llave si se apaga las agujas no se mueven si hicimos un escaneo y en el escaneo no salió este voy a volver a hacer el escaneo para que chequen algo interesante es que dice falla de antirrobo ahorita mientras se comunica aquí vamos a vamos a ver como como lo hacen pero algo interesante es que sale en una leyenda vean se apaga no hay una reacción y aunque se apague el inmovilizador me sale una leyenda ya empezó a ser el auto escaneo aquí no me sale una leyenda de que de que esté movilizado falla sistema antirrobo contacto servicio técnico entonces es por eso que nos llamaron ahorita nosotros nos estamos especializando solamente en vehículos que no que no encienden que no prenden y nos empezamos a dar cuenta de que todo lo que está en la red high speed o la red can de dos cables si comunica y lo que no lo que no está en la red can no comunica lo que es la línea de comunicación baja el que va por el pin 1 del ob de dos no comunica algo interesante que quiero mostrar es que el inmovilizador como en otras camionetas no está externo el bcm lo registra el bcm guarda las llaves así que el bcm se comunica con lo que es la antena inmovilizadora por medio de un cable y que es el cable link también por el pin 1 del ob de 2 les quiero mostrar algo cuando yo entro a ver los datos sí y quiero ver los datos de inmovilizador que es en bcm l como les comento ya estos años de 2014 dice que la llave las llaves que están son válidas dice inmovilizador permite dar el estar válido pero donde dice ambiente identificación de ambiente dice desconocido si quiere decir eso este es un tema que voy a dar durante el año que es los ambientes de inmovilizador esto de ambiente los trae general motors en estas nuevas generaciones el ambiente quiere decir que ciertos módulos tienen que estar dentro de la red no porque ellos lean los datos de inmovilizador es porque crean un ambiente de identificación de seguridad entonces esto lo vamos a estar dando un poco más adelante durante el año pero pues curiosamente tocó ahorita ok entonces esto es lo que tenemos aquí no reacciones y ven no reacciones de agujas y el ambiente desconocido de identificación entonces qué es lo que hice yo llegando aquí yo lo que hice es saber por dónde corre la red de lo que es lo que es lean local interconexión entonces yo lo que quiero saber es dónde están los splice donde se comunican y uno de los splice que me salió y que está a la mano es el splice jx 300 que les voy a mostrar este splice donde yo tengo que ubicar que son estos y con el diagrama me doy cuenta que la es el del bar y que el bar y siempre tiene que estar en la red aunque el bar y comunica por una sola línea aquí con los módulos lean también el bar y comunica por la red cam es por eso que en el escáner me sale pero me está corto toda la red de baja al estar a corto la red de baja se acabó lo que es el ambiente el carro no va a prender y va a tener problemas con inmovilizador correcto entonces lo que yo voy a hacer aquí es identificar lo que es el bar y no dejarlo fuera pero de aquí hay una salida hacia el jx 200 que es el otro splice de comunicación como éste lo tengo más a la mano lo que hice fue quitarle el peine y sólo unir bcm con la salida que va al otro splice que dejó fuera bolsa de aire una interfaz de comunicación y lo que es él lo que es el identificador de presencia del pasajero creo que si es eso lo que dejó fuera entonces voy a dejar sistemas de bolsa de aire fuera entonces solamente voy a dejar el a y el m que es bcm no pierdo comunicación con bcm y lo mando para el splice ok permítame ratito quito el splice y tengo que ver una reacción porque dejé el switch abierto ya tengo una reacción algo diferente en el tablero y entonces yo identifico por las letras a y m que yo ya los tengo vistos de aquí yo ya escucho otra reacción voy a unirlos y así quito de la red lo que es bolsa de aire giro la llave y yo ya tengo diferentes reacciones lo notan ya mis agujas cambiaron pero no me sale la leyenda de movilizador ya ya no me sale la leyenda de movilizador vamos a esperarnos a ver si nos vuelve a salir la leyenda de movilizador entonces lo que vamos a hacer es tirar hacia atrás y darle al vehículo ya me reacciona ven como reacciona diferente ya reacciona diferente el tablero y ahí está el carro prendido ok que dejamos afuera airbag tenemos un problema con la red de airbag el diagnóstico es se cayó la red por algún módulo mal entonces hay que seguirlo hay que ver la ubicación ya es otro rollo la cuestión del diagnóstico ya está red caída el carro está encendido no dejen de estar pendientes con los cursos que tenemos el primero es en Hermosillo dedicados totalmente a Cryler totalmente a Cryler 2011 hasta el 2018 Hermosillo 26 de Enero ahí vamos a estar el primer curso de los cursos de formación que vamos a tener unos cursos de 5 horas y voy a dejar aquí la información en el whatsapp donde se comuniquen para que asistan ok y sobre todo pues recordarles que tenemos el super evento el seminario en 23 de marzo en Monterrey, Nuevo León 500 personas a 850 pesos sale entonces esperemos que lo llenemos esperemos su asistencia que va a ser temas de mucho interés sale saludos